Este martes el Partido Verde en Durango presentó a los candidatos para el Congreso Local y Federal, así como para el Senado de la República. Dos expriistas se perfilan en las candidaturas del Partido Verde. Por primera vez en la historia, participaremos en una elección concurrente en donde se encontrará la renovación del Congreso Local con 15 distritos, donde también buscaremos llevar a nuestros candidatos a las diferentes cámaras, tanto del Senado como del Congreso de la Unión, y decirles que el Partido Verde se destacará por hacer una campaña de diálogo, en donde más que candidatos, presentamos a los ciudadanos que representan los intereses de los ciudadanos. Tenemos a un candidato que representará directamente la zona indígena de nuestro Estado. Tenemos también a candidatos que tienen discapacidad. Es un partido que tiene capital político propio. Es un partido que no hace alianzas electorales en el Estado de Durango, que nosotros le apostamos a que la única alianza electoral sea con la sociedad. Son perfiles, muchos de ellos, que provienen de la vida partidista, algunos, pero que nunca se les había dado una oportunidad como verdaderamente la requieren. Que el Partido Verde va solo, que no se dejen persuadir, que el Partido Verde tiene candidatos propios y que no vamos acompañados de ningún otro partido. Un partido también que exigirá que los demás actores políticos y los demás partidos hagan lo conducente. Que las instituciones de gobierno no sirvan de instrumento para hacer campaña para actores políticos. Que los programas de gobierno no sirvan para hacer activismo en algunos partidos políticos. Que muchos de los postulados por otros partidos vienen de estas dependencias y que no queremos que se haga uso de los recursos públicos para el beneficio de sus candidaturas. Los candidatos para el Congreso local son Fernando Martínez Villa en el Distrito 1, Jaqueline Carrión Lugo en el 2, Erick Ortiz del Río en el 3, Ana Lourdes Quintero Velázquez en el 4, Germán Linden en el 5, Blanca Carolina Escobedo Bretado en el 6, Jesús José Gamboa en el 7, Giselle Berumen en el 8, Susana Pinto en el 9, María del Rosario Villalobos en el 10, Dinor Anabel González en el 11, Giovanna de la Rosa Campos en el 12, Miguel Alejandro de Ana en el 13, Jonathan Javier Campos en el 14 y Juventino Ramírez en el 15. Los candidatos federales quedan con Verónica Fragoso en el Distrito 1, Olga Lidia Vichir en el 2, Alejandro López Morales en el 3, Francisco Franco Soler en el 4. La primera fórmula para el Senado de la República recae en Guadalupe Soto y la segunda fórmula para el Senado en Raúl Martínez Muñoz. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.